Música Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde la Feria del Libro aquí en Valladolid Acompañarme en esta aventura Vamos por allá amigos Música Hola, buenas ¿Qué ofrecéis aquí en Pulsella, Sueña, Despierto? Pues yo hoy estoy firmando mi libro que es de poesía y fotografía Pero bueno, hay muchos más estilos de poesía, hay juegos de rol, hay cómic, hay un poco de todo Pero al menos ella es la dueña de la editorial y te lo puedo decir por tal mejor Pero dime que de lo tuyo, de lo tuyo me puedes hablar algo, me puedes comentar algo Sí, yo lo que, yo escribo poesía y soy fotógrafo, entonces bueno pues siempre me guío por la fotografía para la poesía O al revés, hago la poesía, escribo la poesía y luego realizo la fotografía Y bueno, mi libro, que es el que estoy firmando hoy aquí, habla un poquito de mis experiencias, de mi visión del mundo a través de la fotografía De acuerdo, ¿te llamas? Jorge Lázaro Jorge Lázaro, pues muy bien Y esto es lo que ofrece Sí, es el libro que estoy firmando aquí Ajá Día, amaneceres y ocasiones, escribiendo fotografías y poemas Además de describir muchísimo ¿También? Sí, pues posiblemente hayáis salido Claro, sus ediciones Sí, sí Lo que pasa es que aquí venimos como distribuidora Sí Porque así no solo traemos nuestros libros, que también podemos traer libros de editoriales amigas Ajá En este caso tenemos a New Evolution Sí Que suele dedicarse sobre todo a manga, anime Ajá Aunque ha empezado ahora con cosas infantiles Sí Tenemos la editorial de Pulture Ajá Que es estilo más pulp, más volver a los antiguos, a la época de Conan y demás Ajá Y tenemos Compromey Pixel Que es una editorial chiquitita también, amiga nuestra Estamos todos hermanados a través de nuestra página web Puede llegar a cualquiera de las otras editoriales Ajá Y Compromey Pixel se dedica sobre todo a librojuegos Y está empezando ahora también a sacar novelas Ajá Entonces, al venir como distribuidora traemos no solo lo nuestro Sí Que sería lo de sus ellas, sino todo lo de las editoriales Ajá Así podemos hacer un poquito más de piña y ayudarnos los unos a los otros No, 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 desde luego que sí Desde luego que sí Porque las distribuidoras grandes, pues a las editoriales pequeñas no nos cogen con mucho agrado Vaya Entonces, entre nosotros nos apoyamos mejor Bueno, pues bien Sí, es de lo que se trata, que seamos amigos Que sí Nosotros, nuestro lema como editorial es que no tenemos competencia Tenemos compañeros de trabajo, compañeros de oficio Sí Bueno, es una manera de ver las cosas que tenemos nosotros No, y de verlas muy bien además, porque me parece genial que haya compañerismo y unión ahí Sí, aquí vamos, y siempre tienen la puerta abierta Todo aquel que venga con respeto y con amistad Sí, sí Nosotros abrimos las puertas siempre a todos Me parece muy bien Tus palabras me encantan Bueno Es verdad, es verdad, porque es que es así Esto, veo que tienes ahí un cartel de monstruos y seres legendarios De la mitología griega El mejor libro ilustrado sobre la mitología griega Es este Ah Sobre los textos antiguos de la mitología griega Sí Pues se han sacado las ilustraciones Ajá Es de un autor aquí de Valladolid, además Ajá De Olmos Ajá Entonces, bueno, luego primero Lo esculpe, luego lo digitaliza y después ya le puede dar los efectos Y en todos tiene una pequeña explicación Sí Del monstruo, ya te digo, tal y como venía en los antiguos textos Ajá Entonces, el ejemplo más básico para ver la diferencia serían las sirenas Estas son las sirenas de la antigua Grecia Ajá Que nada tiene que ver con la sirenita de Disney No, desde luego que no Cantaban porque eran pájaros Ajá Entonces, y luego tienes las nereidas que serían lo que conocemos como sirenas Ajá Pero son las nereidas, son cosas distintas Ajá Estas ayudaban a los marinos y... Ah, nereidas que viene del gallego o algo así No, no, esto es griego Ah, es griego La palabra es griega Ajá Bueno, es que nuestro idioma... Bueno, el latín cogió mucho del griego Sí Y el gallego, por ejemplo, tiene mucho de latín Ajá Es una lengua unilatina Sí, sí Igual que el castellano lo que pasa es que hemos evolucionado por caminos distintos Sí, sí El último libro que ha salido hace dos semanas Ajá Éxitus Que son 24 o 23 relatos Eh... Insólito lo llama él Ajá Donde tienen un tema en común que es el amor Pero no es el tema principal Ajá Y lo trata siempre de distinta manera Ajá Hay thriller, hay erótico, hay romántico Ajá Hay un poquito de todo Y mañana también vendrá Ruth a presentarnos su poemario Ajá Es un poemario, como digo yo, muy sincero Ajá En el que desvela todos sus sentimientos No es una rima consonante Es una manera, una prosa versada Ajá Y hoy teníamos a Jorge Sí Con su coitografía Sí No sé si te habrá explicado Sí, me ha estado explicando antes Ha sido muy amable y... Y además ha sido un gustazo tenerla aquí esta tarde Sí, sí, sí Pues me alegro mucho Eh... Encantada yo también Que os vaya muy bien Muchísimo éxito Muchas gracias Igualmente Gracias Tienes un marca página de la editorial Sí, sí Sí, sí Sí, sí Por supuesto Por supuestísimo Gracias Mucho éxito Gracias Hasta luego Jorge Villuesca Zamorano Eh... Buenas ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece en la Feria del Libro? ¿Usted? Pues mi compañero y yo Sí ¿Su compañero? Le iba a preguntar ahora por José María García Castellón Pero pensaba que era individual No, no, no Son coautores Ah, muy bien, muy bien ¿Y qué es lo que nos ofrecen? ¿Qué ofrecemos? Sí ¿Qué es lo que nos ofrecen en la Feria del Libro? Pues oye, cada uno su libro Nosotros en concreto, ¿qué hemos hecho? Desde luego Y pues sí ¿Qué ofrece nuestro libro? Sí, pues descubrimos personajes muy importantes de la historia de España Vinculados a Valladolid Con sus historias personales Aparte de las públicas, digamos, de la política y del Estado Y luego lo vinculamos a los diferentes rincones de la ciudad de Valladolid y provincia Es una excusa al personaje Para encontrar aquellos personajes están apareciendo en la provincia de los cementerios civiles Que es en 1830 Hemos recorrido casi 10 siglos Donde aparecen es la primera parte Luego ahora una segunda Van apareciendo los personajes a lo largo de diferentes lugares donde se les encuentran Desde uno que es abogado Otro que es médico Otro que es un caballero Otro que es un príncipe Es decir, a través de ellos vamos descubriendo diferentes temas De la historia de esas cosas ¿Qué queremos? Ver la ciudad de otra manera Descubrir Cuando vayamos paseando Decir, uy, mira Aquí estuvo Aquí hubo Aquí vivió Aquí Descubrir la ciudad de otra forma Y la provincia Porque tenemos rincones de la provincia de Valladolid Importantísimos Olvidados Y que los propios de los ayuntamientos De los municipios y demás No saben Que ahí estuvo ese personaje O ahí hubo ese pacto Ese tratado Historias que están ahí Esa anécdota Muchos de ellos son anécdotas Sí De personas que a lo mejor nadie sabe Que me ha ido a Montezuma Y me hubo aquí Con muchos enterramientos que hay en San Francisco Son anécdotas de personas desaparecidas Pero que son parte de la historia Lo que hacemos es poner en valor Esos detalles que nos tienen estas personas Por qué estaban aquí Y qué suponían Es decir, es un libro con visión nacional Aunque es de una visión nacional Porque muchos de ellos Son personajes a nivel nacional Mario de Molina Es una reina de toda España Es decir, de Castillas Ajá Hay manastros de Guadir También Manastros de Guadir Que hay dentro de los ayuntamientos Y aquí Bernal La primera escritura de la época de Caballería Ajá Grandes emprendedoras también Aquí en la provincia Es una mujer que era prestamista Y tenía su joyería Que era más grande De 1600 Qué curioso Qué curioso ¿Me muestran por favor el libro? Sí Bien Lo he visto en otras librerías Que he recorrido Bien Todos los conoceréis Sí, sí, sí Muy bueno ¡Suscríbete al canal! Música Tú eres el autor de Eres Víctor El sillón del diablo ¿Nos puedes hablar del libro por favor? Sí, claro A ver, te cogemos aquí La novela es como dos partes en una Entonces te cuenta tanto en el pasado Desde que Andrés de Proaza entra en la actualidad Hasta que se convierte en un asesino Va narrando poco a poco como el personaje va oscureciéndose Ahí en la actualidad te cuenta como hay un psicópata Que va asesinando un montón de personas Entonces la idea es descubrir qué está pasando en la actualidad Y qué hay detrás de ese asesino en serie Y qué personaje es a base de lo que pasa en el pasado Entonces el lector tiene que ir descubriéndolo junto con los policías Hay una serie de personajes Policías nacionales, policías municipales Entonces bueno Pues la idea es ir descubriéndolo Y al final se sabe quién es, claro Muy bien Pues muchísimas gracias Víctor Y mucho éxito Gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta luego Amigos, aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Se nos ha hecho de noche Van a cerrar ya las librerías Y no da tiempo para más Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!